Justo en medio de Berlín Oriental hay un soldado de Alemania Oriental que tampoco desea disparos. De hecho, Wolfgang Engels desea escapar y tiene un plan. Conducir un transporte blindado de personal a través del muro. Entré en contacto con los soldados y todo comenzó con una charla sobre autos. Estaban interesados en mi auto y yo estaba interesado en su transporte blindado de personal. Les encantaba mostrármelo y también por dentro. Y al hacerlo aprendí a encender el motor y cómo funcionaban las velocidades, todo lo que necesitaba para hacer que se moviera. Él no presionaba al respecto, solo parecía hacer preguntas casuales. ¿Cómo funciona eso? Muéstrame eso. No las hacía de un modo que nos hiciera pensar que quería conducirlo. No pudimos notarlo, él era muy tranquilo respecto a eso. Los soldados y sus oficiales fueron a cenar y yo me quedé atrás. Dije que tenía cosas que hacer. Y una vez que se fueron, me subí, encendí el motor y me puse en marcha. 17 de abril, 5 p.m. Conduje derecho hacia la puerta. Solo estaba cerrada con una cadena y puse rumbo a trepto. Tuve que conducir junto a Stalinali y me topé con el único semáforo. En esos días estaba controlado por un policía desde un pequeño cobertizo. Las fuerzas armadas del Estado tenían prioridad en los caminos. 20 kilómetros para la libertad. Ahora lo están siguiendo. Los dados han sido arrojados. No puedes simplemente conducir hasta el muro, poner el freno y decir, fue solo un ejercicio. Ya no había vuelta atrás. Las puertas estaban en Berlín Oriental, en ese lado del muro. Mi primera reacción fue salir y me hallé de pie en medio de los rollos de alambre de púas. Podría decirse que te sientes muy emocionado en una situación como esa. Los niveles de adrenalina llegan hasta aquí y un poco más. Ni siquiera sentía las balas golpeándome. Estaba así de excitado. Está malherido. Los berlineses occidentales se apresuran a ayudarlo. Me llevaron a un bar. Y al ver hacia arriba desde el piso, vi etiquetas en las botellas que solo conocía por los comerciales. Así que supe que estaba en el oeste. Y ahora está en la lista negra del este. Robo, deserción. Y daño a la propiedad estatal. Wolfgang Enders tiene una bala en la espalda. Sus piernas y brazos fueron desgarrados por el alambre de púas. Pero está feliz. Excepto por una cosa. Su madre, una comunista comprometida del este, lo rechaza por traidor.